Bienvenidos a mi canal, en esta ocasión les traigo algo muy interesante, como identificar plantas si en caso tienes un conocimiento taxonómico de las especies de plantas en Innaturalist. Es una plataforma en donde tu tomas la fotografía de la planta, tomas una foto de la planta o de una especie de flora o de una especie de fauna también es posible. Y lo cargas a esta plataforma, que es Innaturalist. Tienen que registrarse para poder accesar a esta plataforma, cuando se registra no les va a permitir el acceso fácilmente como en este caso yo lo hice, Innaturalist. En este caso tenemos varias zonas para poder cargar, solamente acá, cargar. A ver si tenemos algunas imágenes de la especie. No. A ver, déjame ver si tenemos alguna fotografía de alguna especie, creo que no la tenemos. No. No hay, no hay ninguna fotografía. A ver, déjame ver, voy a conseguir una foto de una especie. Ya encontré, encontré una fotografía y tengo en el drive guardado, porque salí a campo y tomé alguna fotografía de algunas especies. Entonces, lo que haré es cargar. Y los tengo acá. Hay que buscar. Esta es la especie. Es una especie de cactácea. Me pide la localización. En este caso es de una zona de Huancabelica. Huancabelica. A ver, nos acercamos un poco. Esta es la ciudad de Huancabelica, pero no fue exactamente en la zona. Fue aquí, en esta zona. Exactamente. Fueron. Esa planta fue colectada. En esta zona de aquí. Esta es una, como una quebrada, un poco rocosa. Con un ambiente bastante apto para, en esta zona hay bastante, bastante de esas cactáceas. Es un austrocel de Indrupuntia. Marcamos esta zona. Ya, ya nos tiene marcado la especie. Vamos a buscar. Exacto es un austrocel de Indrupuntia fluxosa. Marcamos esta. Es una especie. Automáticamente la plataforma nos identifica la especie si en caso las tiene en sus bases de datos. O imágenes similares. Si no lo está, pues puedes buscar acá. Puedes entrar aquí. Buscar. Un rato. Buscas aquí. Vamos a buscar. Mencionamos que queremos buscar. Escribes el nombre de la especie. Y ya las puedes seleccionar. Si en caso no esté, también hay que apuntarlo en notas quizá. Y de esa manera. Poco a poco ya otras personas van a entrar a la plataforma. Tratar de buscar las especies que no han sido identificadas. Y lo van a identificar lo que haremos nosotros. Ya. Hay que subir esto a la plataforma. Hay que subir una observación. Voy a abrir esto. Ahorita lo que vamos a hacer es identificar especies. Ya se cargó. Todas las observaciones que tengo son estas de aquí. De las salidas a campo que tuve. Todas las salidas a campo que tuve. Las tomaba foto a las especies. Y las subí a esta red. Generalmente están por Lepis, Oroya proviana. Y bastante esta especie de Guarajo también. Que es la Ostrocero de Neopuntia fluxosa. Lo que acabamos de cargar. Y más por Lepis, Puya raimondi. Y otras especies. Ya. Estas son todas las observaciones que tienes. Ya. Yo cierro esto. En este caso me voy para poder identificar las especies. Me voy a donde dice identificar. Y automáticamente como estoy registrado como en Perú. Me sale automáticamente para Perú. En este caso voy a filtrar para una región determinada. Quiero identificar plantas. Y quiero más filtros. En este caso. No quiero para Perú. Sino quiero para una región determinada. En este caso para Huancabélica. Porque tuve más salidas a campo para esa zona. Y conozco las especies altoandinas. Región. En este caso buscas. Y ya está. Estas son todas las especies. Que han. Se han subido a la plataforma. Algunas de ellas un poco desconocidas. Pero ya vayamos viendo. Esto. Es un tipo de. Cargamos. Vamos a ver la fotografía. Parece una asteracia. Pero no estamos bien seguros. Ha solo subido una foto. Esto es en caso de helechos. Vamos a ver esto de aquí. Tampoco logro identificar. Esta especie parece una afabacia. Otra especie. La influorescencia. No tiene. Influorescencia. Generalmente para poder identificar. Necesitamos las influorescencias de las especies. Esta especie si la conoce. Es una. Es un senesio. Pero no sé. ¿Qué es senesio? Quizá la influorescencia me puede decir. ¿Qué especie? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué senesio es? Pero vamos a agregarlo. Agregar una identificación. El género senesio. Este es el género senesio. Y vamos a guardarlo. Igualmente aquí vamos a identificar. Porque es casi la misma fotografía. Esta parte de acá. La parte central es senesio. Aquí se ve algunas rosáceas. Esta es una rosácea. Aquí es una asteracia. También esta de acá. Ahorita no me acuerdo su nombre. Pero rosáceas. A ver qué especies de planta más se puede observar. Pero la principal. En el fondo. Es una asteracia del género senesio. Senesio. Ya tenemos allí. Esta es una cactácea. Es una. En este caso. ¿Dónde ha sido observada? Me imagino que en la zona de. Puedes acercarte con eso. Y ver en tu zona de Churcampa. Es un tipo de cactácea. Pero no sé. El nombre es científico exacto. Así que lo voy a dejar. Esta. Tenemos en Polilepis. Vamos a ver dónde ha sido. Fotografiada. Imagino que es cuando es una zona. Poblada. Generalmente. Ya es una plantación. Generalmente los bosques de Polilepis. Conforman bosques. Relictos. En los altos andes. Mayores a 4000 metros. Entonces. En cambio. Estas son ya plantaciones. Pueden ser híbridas. Generalmente para las plantaciones. Utilizan los géneros. Mejor yo la especie de racemosa. Y la incana. Deben ser una de ellas. Ya. Seguimos. Acá. Este es famoso. Ayurampo que le llaman. Es una verberis. Exacto. Verberis. Es una verberis. También la he tenido en mis registros. Verberis. No tengo. No la tengo. Pero. Hay que guardarlo como. Género verberis. Para agregar también a estos géneros verberis. Estos frutos empiezan a madurar. Y otros. Por esa zona lo utilizan como. Para hacer. Helado. Chicha. Y todo eso. Esto es un tipo de. No sé si es solanacea. Al parecer creo que sí. Es una solanacea. ¿Por qué? Por la fotografía. Mejor dicho. Por el fruto. Por el fruto de esta especie. Es solanacea. Es una solanacea. La familia. Solanaceae. 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 Generalmente. La familia solanacea. Tiene su fruto. Como. El tomate. Generalmente. No como los rocotos. Los pimentones. Y es similar. También la. El sonano. Tu corazón. La papa. También tiene. Igualmente. Ese tipo de fruto. Que es circular. Otro tipo de especie. También es. Una especie. En este caso. De polilepis. Lo más seguro. Que sea racemoso. Porque tiene mucha. Ramificación. Y es generalmente. No conforman bosques. Nativos. Igualmente. Polilepis. Polilepis. A ver. En este caso. Robust. De algunas. Cactáceas. Esta es. Teracea. No me acuerdo. Su nombre. Si. A ver. Vamos a ver. Este es. Nombre de. Tiene. Un nombre. Particular. Esto. Que no me acuerdo. Tenía. Una guía. De flora. De la zona. De la zona. De bosques. De. Pol. Lepis. La. Vila. No sé si será eso. Es esta de acá. Justamente. La que. Irá. Perecia. Es un. Justamente. Esta es la que. Es una guía. Que elabore. De la zona. De un cabrita. Ya. Es una. Perecia. Es un astragalus. Exactamente. Es un astragalus. Garbancillo. Como lo llaman ahí. Es un astragalus. Astragalus. Garbancillo. Es una fabacia. De la familia fabacia. Vamos al siguiente. Esto parece. Bueno. No puedo reconocer. Es una especie. Esta. Una secropia. La parte. Bromelias. Mucha bromelias. Desticha. Esta sí es una. Desticha muscoides. Generalmente. Lo. Utiliza como materia orgánica. Para hacer. El sustrato. Para hacer los sustratos. Para las plantas ahí. De los viveros. Es una desticha. Desticha muscoides. Algunas. A ver. Que podemos identificar en esto. Cherocline. Asteracea. Vamos a ver. Esta de aquí. Esta es una cupressacea. Sí. Es una cipresa. Todavía es una flora introducida. Una planta introducida. Calciolaria. Perfectamente. Vamos a la tercera. Seguimos identificando las especies. En este caso. Tenemos. Opuntiaficus. Indica. Lo que es la tuna. Ginoxis. La parte también alta. Y no por Lepis. Pero. Solo nos da la corteza. Esto es en. Lidicai. La parte de. Lidicai. La zona más alta. Está por Lepis. Flavipila. De plantas acuáticas. Esta es una asteracea. Esta es también otra perecia. Otra variedad de perecia. Que la que tuvimos hace un momento. Esta es diferente. La perecia. Esta es Chukiraga. Chukiraga es pinosísima. Esta es Chukiraga. Por una serotina. Es una especie. Introducida también. De esa manera. Seguimos buscando. Podemos identificar. Todas las especies. Que podemos reconocer. Podemos. Arribes. Este es la. El fruto. Es bastante agradable. Arribes. Son plantas super pequeñas. Son de. Ecosistemas altoandinos. Ecosistemas. De esa manera. También podemos filtrar. Si en caso. Quieren. Algunas especies. De aves. De reptiles. De mamíferos. Igualmente. Se puede hacer la búsqueda. Acá. Y identificar. Para poder identificar. Todas las especies. Si en caso. Están más metidos. En el tema de. Botánica. Todo. Hay un base de datos. Hay muchos. Muchos cerrarios virtuales. Como por ejemplo. Trabajé bastante. Como es la zona andina. Con atrio. Un atrio. Son guías. Por familia. En este caso. Podría buscar. Quizá una cactácea. Cactácea. Buscamos aquí. Cactácea. Con la familia. Cactácea. En este caso. A ver si tiene. Alguna especie de boroya. Opuntia. 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 Solo tiene. Opuntia. Tiene dos tipos. Opuntia. Quitensis. Vamos presentando. Una imagen. Vamos a buscar. Una especie de orquídea. Orquídea. Ahora vamos a buscar. El. El género de. Epidendrón. A ver si hay una especie. De sobralia por aquí. Sobralia. 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 Sudamericaste. A ver. Vamos a buscar. Sudamericaste. Sudamericaste. Locusta. Ya. Locusta. Dos colecciones. A ver. Locusta. Es una. Especie. Generalmente. Por bancabélica. Por eso. La conocen como. Nunca visto. Es una especie. Con flor. Verde. Y bastante agradable. Imágenes. No nos está cargando. Las imágenes. Las imágenes. Sudamericaste. Este lo gusta. A ver. Hay que poner imágenes. A ver si nos carga alguna imagen. Pero eso tiene que cargar. Hace un mes estaba colgada esta página. Imagino que es por eso recién lo están restableciendo. No lo sé. Bueno. Ya. Hay otro que es Filmuseo. Filmuseo. Igualmente aquí podía buscar. Estamos buscando el Sudamericaste. 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 Orquídea. Reserva de biosfera a mano. Sudamericaste. Hay un guías. En este caso buscamos por colectas. Tengo acá. Film guías. Filmuseo. Y. Y. Para identificar. Plantas de Filmuseo. Igualmente. Ya. Hay guías. Para identificar. En este caso nos vamos allí. Buscamos la familia. Orquídea. 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 El género Sudamericaste. Sudamericaste. A ver. Vamos a buscar. A ver si nos da alguna referencia. Aquí tenemos. Tenemos varias. En este caso nos vamos aquí. Sudamericaste. Río Blanco. Elevación. Menciona que es. Napo. De Ecuador. Es una Sudamericaste de Ecuador. Aquí está la inflorescencia. Ya está todo. Planta de Perú. En este. Caso de donde procede. Chitiasia. Vamos a acercarnos más. Caña a caña. Mencionada. A los 2750 metros. El número de colector. No nos menciona. De qué lugar exactamente es. Esto es. Guayuayoc. Provincia de Calca. Departamento de Cusco. También estos de Perú. Igual. Sudamericaste. Gigantea. Gigantea. Locusta. En este caso tenemos Locusta. Este también es Locusta. No menciona aquí. Algún lugar específico. Guánuco. Menciona acá. Guánuco. Guánuco. De esa manera. Y hay. Mucho. También puedes. Entrar a Trópicos. Trópicos. Trópicos.org. En Trópicos. También se puede identificar especies. Generalmente cuando uno no conoce la especie. Lo primero que podría hacer es tomar la fotografía. Subirlo a Inat. Si en caso no aparece ahí. Buscar por género. Por la familia. Luego por el género. Luego consigues qué especie es. Por el género por ejemplo. En caso de esto. Buscamos. Por el Lepis. Por todo el género por el Lepis. Hay un montón de especies de género por el Lepis. Pero necesito imágenes. Pero la familia. Buscaremos acá el nombre. Familia Rosacea. Rosaceae. Por el Lepis. Por el Lepis. A ver si nos identifica. Aquí hay un montón. De Bolivia. De Venezuela. De Venezuela. Venezuela. A ver el siguiente. De Perú. Este parece un por el Lepis. A ver. Esto es una especie de Perú. A ver si podemos identificar alguno de ellos. Multijugais. No cargar la imagen. Pepey. 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 A ver. Vamos a ver esta especie de Pepey. Es pequeña. Te da toda la información. No se está cargando la imagen. A ver si se carga eso. Igualmente multifuga. No se está cargando la imagen. No se está cargando la imagen. No se puede fácilmente identificar. De esta manera. Hay muchas alternativas. Para identificar. Especies de plantas. Hay muchas. Hay un montón de bases de datos. De herbarios. No es la única. Tenemos el famoso. Herbario. Australamericano. Que es bastante bueno. También. Herbario. Australamericano. Buscar por. Voy a buscar toda la información. En todos estos cerbarios. Missouri. Colombia. Todos los cerbarios posibles. Podemos buscar. Por el EPIS. Flavipila. Vamos a poner. Flavipila. Ponemos buscar. Nos da dos. Muestras. Wabery. Y. A ver. Nos menciona que. Esta especie. Dice. Uncaulica. Castorbirreine. Ruta. Pisco. Vamos a ver esta imagen. Genialmente. Esta especie. Las hojas. Se le caen. Las hojas. Se le caen. De las. De las muestras. Y es un poco complicado. Identificar. Si en caso. Ya llegas al. Mismo herbario. Y. Ves que las hojas. Están desparramadas. Para. Ya. Flavipila. Menciona acá. Flavipila. Putlepis. Subcericanx. Menciona también. Tratado de identificar. Argon 2. Esta es. Polilepis. Flavipila. La segunda. Creo que tiene más hojas. Esto procede de. De Perú. No menciona dónde. Perú. Huancabélica. Menciona. Generalmente. Esta especie. Está distribuida. Huancabélica. Polilepis. Flavipila. De esa manera. Espero que. Por lo menos. Hayan aprendido. Algo más. Cómo identificar. Las especies. Y no se olviden. De suscribirse. Al canal. Si tienen. Dudas. En cómo identificar. La especie. Si les puedo ayudar. O capacitarlo. Quizá. En temas. De identificación. De especies. No olviden. En. Escribirme. Y. Le estaré dejando. El correo. Y. También. Estamos en este mundo. También estamos. En todo lo que es. Tema de conservación. Aplicamos. Para temas de conservación biológica. Hacemos corredores. Biológicos. Hacemos. Modelo de distribución potencial de especies. Todo referente. A lo que es conservación. Identificamos. Creamos planes. Para. Conservaciones privadas. Un estudio general. No sé. Todo referente. A la conservación. De biodiversidad. Así que. No se olviden. Suscribirse al canal. Y conmigo sería. Hasta el próximo video.